Ayer había una mesa en las artes escénicas sobre la internacionalización y la verdad es que nosotros en la música tenemos una ventaja, que es que Sevilla pertenece a una red de la UNESCO, que es la de ciudades creativas, en concreto Ciudad de la Música, lo cual hace que incluso las dificultades que podemos tener como artes escénicas en general de cara a internacionalizar la podemos en parte encauzar a través de la red esta y es el debate que vamos a tener, si puede ser una herramienta válida, si lo está haciendo, si lo puede ser o si hay que buscar otras vías. Yo creo que al principio tuvo un impulso bastante importante, un reconocimiento de lo que era la vida musical de la ciudad, hubo bastantes esfuerzos para visibilizarse y luego yo creo que perdió un poco el empuje y quizá ahora lo sabemos más, las ventajas que puede tener la gente que estamos más metidos dentro del ámbito de la música y del ámbito municipal, pero yo creo que, vamos, sí que es verdad que el problema que puede tener es que es una red en la cual están ciudades como Katowice, Liverpool, otras en Japón que quizá dificulte la hora de poder hacer trabajos de corta distancia que es lo que a veces da el primer paso a la hora de internacionalizar. Primero, como toda marca, es interesante que se pueda utilizar a la hora de aglutinar el esfuerzo musical de la ciudad y por otro lado, ya digo, el pertenecer a una red siempre tiene que dar ventajas. No de financiación muchas veces, porque de hecho es una red que la UNESCO reconoce, pero no financia ningún tipo de acción, pero yo creo que sí que puede servir a la hora de, ya digo, de partir de algo, a la hora de internacionalizar la actividad musical de la ciudad.